¡Hey! ¿Qué más fue? Bienvenidos a Café, el podcast de La Vivena. ¿Cómo estás? Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca del mercado de café. Estar muy pendientes de lo que está pasando en el mercado y con el precio del café a nivel internacional es fundamental para nuestras estrategias de administración de riesgos y por eso les trajimos este tema al podcast. Y tal vez uno de los movimientos más bruscos que ha tenido el mercado es perder casi un 10% el precio del café en un solo mes. Y con esa pregunta quiero iniciar, Juanfe, ¿qué es lo que está pasando? Pero antes de que nos cuentes, pues los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcast, Amazon Music o Spotify. Entre septiembre y octubre del 2024 el precio del café ha cambiado en aproximadamente 25 centavos de dólar y esto representa un 9.1% de bajada en el precio y esto es bastante significativo si tenemos nuestras negociaciones en curso y esto hay que conocer las razones por qué está pasando esto y qué se puede venir para prepararnos y para tomar medidas y ejecutar nuestras estrategias de administración de riesgo. Bueno, Juanfe, ¿qué ha estado pasando en Brasil con las lluvias y con los cafetos más jóvenes? ¿Qué es lo que alerta a todo el mercado en este momento? En Brasil empezó a llover, el mercado estaba muy nervioso porque las lluvias tenían que llegar en las primeras dos semanas de septiembre y no llegaron sino hasta octubre pero afortunadamente las lluvias llegaron en las principales zonas cafeteras de Brasil empezó a llover y siguió lloviendo de una manera regular lo que ayudó a florecer el café en las principales zonas cafeteras pero la preocupación ahora es con los cafetos más jóvenes que no soportaron el estrés de no tener la suficiente hidratación y obviamente el estrés de las altas temperaturas que se dieron en los últimos tres meses y estaban muy desfoliados no tenían la energía suficiente y aunque florecieron pues se está viendo que están abortando muchas de las flores que están brotando de ellos entonces se tiene la incertidumbre de qué va a pasar con estos cafetos nuevos que estaban muy desfoliados y que no van a poder cuajar esas flores y por consiguiente no van a poder tener frutos para la próxima cosecha. Y hay otro fundamental que es el tema de inventarios certificados que yo creo que nos han escuchado en otros episodios del podcast mencionarlo y si están interesados de hecho en saber más acerca del mercado del café los quiero invitar a que lean el primer libro de la vibe cómo ganar siempre el negocio del café donde explicamos súper claro y con ejemplos como todas estas herramientas de administración de riesgo de precio para proteger el precio de nuestro café ante estas fluctuaciones tan abruptas del mercado. Y bueno los inventarios certificados siguen por debajo del promedio de los últimos cinco años se están ubicando entre los 840 mil y los 850 mil sacos en las bodegas certificadas de la bolsa de Nueva York y esto tiene un poco nervioso al mercado pero qué pasó el jueves y viernes de la semana pasada que Brasil anunció una certificación importante de sacos de café en el puerto de Houston y esto hizo que el mercado bajará de una manera pronunciada entonces por eso hay que estar muy pendientes de lo que vaya pasando el mercado porque nosotros como actores del mercado tenemos que estar pendientes para que esas oportunidades que se dan tanto para comprar como para vender no se nos pasen porque el mercado está muy volátil. Y hablando de eso para quienes son suscriptores de Coffee Business pues hoy les va a llegar el correo con toda la estrategia que vamos a seguir como comercializadores de café y que ustedes podrían también tomar de ejemplo para hacer sus propias coberturas y tener esos precios estables que tanto deseamos para nuestro negocio y también para nuestros clientes entonces muy pendientes a los que son suscriptores y a los que no pues también los quiero invitar a que revisen en www.lavaibe.com como la suscripción que tenemos de Coffee Business y también puedan empezar a hacer de esa clase de empresarios que pueden prever qué es lo que va a pasar para sus empresas y no estar al vaivén del mercado. En este informe que les escribimos en Coffee Business también van a poder ver los detalles de cuál fue la fluctuación de cómo se están moviendo los precios de cuáles fueron esos anuncios de Brasil y cuántos sacos anunciaron en el puerto o en las bodegas de Houston también van a ver al detalle cuál es el rango de precios que estamos esperando para los próximos meses y también les vamos a contar cómo nosotros en la vibe compramos las opciones para asegurar el precio de los próximos meses del café que vamos a comprar entonces está muy chévere está muy interesante para que los suscriptores vayan y lo vean y los que no pues le peguen una miradita a Coffee Business. Bueno esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café recuerden pasar la voz que si no son ustedes son familiares o amigos que están empezando en el negocio del café o ya llevan tiempo en él y necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en café el podcast de la vibe nos encanta compartir este café la vibe con ustedes todos los días y ahí están todas las redes sociales para que nos pregunten para que comenten para que siempre estemos en contacto que estén muy bien y que tengan muy felices cafés chao para aprovechar las oportunidades que les da el no siempre que vemos movimientos fuertes en el mercado del café pues se los contamos porque no como empiezo eso es para que me desconcentró el pito esto todo esto va a salir cierto no lo editamos eso se edita o se suscriban a apple podcast spotify que es una variación bastante fuerte que no 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 lo editamos listo desde no y esto ya no bueno ok y también se hagan no 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 y